Al empezar esta semana, aún se sabe que la conductora Laura Bozzo sigue evadiendo completamente la justicia. Esto después de que semanas atrás, las autoridades de México le pidieron que se presentara voluntariamente para que se quedara en las instalaciones de la policía preventivamente. Esto supuestamente por un percance fiscal que cometió. Durante todo este tiempo no se ha sabido nada de Laura Bozzo, hasta el día de hoy. La especialista en espectáculos, Marta Figueroa, en el programa matutino de Televisa habló de más y en exclusiva contó que la originaria de Perú ya dio señales de vida en la televisora de San Ángel, además de que también reaccionó a su situación legal. La periodista mencionó que al parecer, según sus fuentes, la conocida señorita Laura está señalando a terceras personas por su adeudo de más de 12 millones de pesos ante el SAT. Con sus propias palabras, Marta Figueroa mencionó Lo que yo supe por una amiga en común que habló con ella hace poquito fue que al parecer ella confió en alguien que no hizo los movimientos. O sea, Laura le está echando la bolita a alguien más. Asimismo, Marta dijo que Laura ya se contactó con Televisa para preguntar cómo le está yendo a su programa de televisión. Esto por supuesto en cuestiones de audiencia. Sea cual sea el contratiempo que la señorita Laura tenga, a ella le sigue interesando muchísimo los niveles de rating. Acerca de esto, con sus propias palabras, Marta dijo Sigue muy preocupada por su carrera y dentro de todo este relajo, habló para preguntar cómo van en rating. Ay, mi reina, le interesa mucho su trabajo en la televisión y se lo agradecemos. Por su parte, la también conductora Andrea Escalón, quien dice ser muy buena amiga de la peruana, le envió una petición al aire. En ese momento, Andrea mencionó Laura, por favor, preséntate hoy con los documentos que tengas que entregar para que esto no se haga más grande. A mí ni siquiera me contesta el teléfono. Asimismo, se acaba de informar que este lunes se cumplió el plazo del amparo que solicitó Laura. Por esta razón, ella debe de presentarse ante las autoridades para no solamente entregar su pasaporte, sino entregar 300 mil pesos. Todo este asunto gigantesco que ahorita está cargando la espalda de la conocida señorita Laura, la orilló a buscar a su expareja Cristian Suárez. Esto está pasando a cuatro años, de que la pareja terminó su relación sentimental por supuestamente rumores de infidelidad. El productor de origen argentino, quien actualmente vive en Miami, con su esposa Adriana Miel, comentó en una entrevista que Laura le marcó para contarle todo este contratiempo gigante. Desde el inicio, ellos han estado en contacto, pero al parecer desde hace unas semanas se perdió la comunicación. Por si esto no fuera suficiente, Cristian también mencionó que la querella legal que interpuso en contra de Laura Bosso por haber intentado quitarle la vida, seguirá su curso en México porque no pueden pararla. Cristian también está respondiendo al también actor Alfredo Adame. Esto porque Alfredo lo señaló públicamente en medios de comunicación, de ser cómplice de Laura en este contratiempo fiscal. Por tal motivo, Suárez ya está evaluando tomar medidas legales en su contra. Cristian también admitió que hoy en día, Laura se encuentra aquí en México, que ella ya está trabajando de la mano con los mejores abogados y que está recaudando el dinero para poder pagarle a Hacienda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.